Bueno José, buenas sensaciones otra vez en el partido de hoy, aunque sea anecdótico el resultado, pero bueno, dos partidos amistosos y dos victorias ante equipos de superior categoría. Sí, bueno, es verdad que siempre es positivo sacar victorias, además cuando son equipos de superior categoría, sobre todo por las sensaciones y la confianza que coge el equipo. Bueno, de todas formas tenemos que ser conscientes y seguir la misma línea que dijimos ante el Real Madrid, que tenemos que tener los pies en el suelo, porque bueno, son partidos de preparación donde hay muchas pruebas y bueno, igual que nosotros hacemos pruebas, pues el rival los hace y bueno, y todo puede hacernos un poco caer en confusión, en creernos que somos mejores de lo que realmente somos. Así que tenemos que tener tranquilidad, disfrutar evidentemente de las sensaciones que vamos tomando, pero bueno, sabiendo de que alguna vez nos pueden salir mal las cosas y que tenemos que ser conscientes de que hoy hemos hecho cosas que podemos mejorar, sobre todo la primera parte, en las cuales no hemos tenido tanto protagonismo con balón y si el rival nos ha exigido y nos ha dominado más y nos ha generado peligro, pero bueno, hemos sido capaces de aguantar esa primera parte y la segunda parte, bueno, pues sí ha sido un poco más nuestra donde hemos dominado y quizá nos ha faltado generar más ocasiones de peligro, más finalizaciones. Así que bueno, dentro de lo positivo, que siempre es un partido de pretemporada ante un rival superior de categoría que te exige y que te mide y que te hace, bueno, pues dar un nivel alto, pues saber conscientemente que tenemos muchas cosas que mejorar todavía. En el cómputo global quizás ha sido saluqueño un poco superior, tú decías en la primera parte, pero tampoco ha creado tantas ocasiones, eso es merito también de vosotros, que defensivamente ha estado muy bien con cuatro centrales y ocho defensas diferentes, tanto en la primera como en la segunda, ¿no? Sí, la verdad es que la idea que queremos implantar la está cogiendo todo el conjunto y bueno, ya se ve que independientemente de los nombres, pues el equipo trabaja de la misma manera, ¿no? Es verdad que la primera parte quizás, la sensación de peligro ha sido porque, sobre todo a balón parado, que ha habido varios saques de esquina y alguna que otra falta lateral, y sí que hay, bueno, ya ha habido sensación de algún remate o posible remate de peligro, pero que al final no se lleva a cabo, ¿no? Pero bueno, nos quedamos, como te digo, con esas sensaciones de que vamos cogiendo confianza con el trabajo que queremos llevar a cabo y con los pies en el suelo y ser conscientes de que tenemos muchas cosas que mejorar todavía. Cuentas con la cantera, estás dando oportunidades con la cantera, pero es que te están respondiendo en el CESPE porque has terminado el partido con seis jugadores del filial ganando en el Palmar. O sea, incluso has intentado meter también a serio al final, pero has pitado al árbitro. Entonces, el equipo ha terminado con seis jugadores del filial ganando a un equipo de superior categoría. Sí, bueno, ya te digo que no somos conscientes. Si eran seis ahora, me lo estás diciendo tú, la verdad es que, bueno, ya te digo que no miramos los nombres. Son jugadores que están entrando con el primer equipo y que, bueno, y que estamos repartiendo minutos y da igual la edad que tenga y el nombre, y el nombre o la experiencia que tenga, ¿no? Son jugadores del primer equipo o que tienen que ayudar al primer equipo y son jugadores, además, que se les presenta oportunidades de decir aquí estoy yo porque, bueno, estamos en escaparate, que es la segunda vez y eso es lo que tienen que ver ellos, ¿no? Que es la oportunidad que se les presenta, pues, muy bonita y muy atractiva. Bien, te he preguntado antes por la parcela defensiva, que ha estado muy bien el bloque defensivo. Hablando de la parte ofensiva, de las cuatro fichas que quedan, dos séniors, ¿falta un delantero? Te escuché en una entrevista decir, falta un centrocampista ofensivo y un delantero. Te pregunto sobre todo por la parcela de arriba. ¿Falta un delantero, golador, tanque, como queremos llamarlo? Sí, sobre todo eso, una alternativa mayor, ¿no? Pepe, de verdad, que hace un gran trabajo, pero no es un delantero referencia como suele ser mayor y, bueno, la alternativa de Pepe de segunda punta, pues, sería muy buena por la movilidad que tiene, ¿no? Y el tipo de delantero que es ratonero, avispado y que va muy bien a los espacios. Pero para eso, bueno, para aprovechar esas características necesita un delantero más fijador, más referencia y, bueno, es lo que sí, a priori o como prioridad, queremos conseguir dentro del mercado y dentro de nuestras posibilidades. Y, bueno, también la alternancia de reforzar un poco el mediocampo, ya sea con un medio centro más ofensivo o más defensivo, pero, bueno, distintamente necesitamos también un refuerzo en esa demarcación. Porque Rueda va a jugar toda temporada, parece echado a banda, ¿no? Como juegan estos dos partidos. No va a jugar más en punta. Bueno, es una alternativa también que tenemos, pero al igual que Pepe es un delantero de espacios y no fijador por su estilo de juego, pero, bueno, es un delantero que nos da tres alternativas, tanto jugar en punta, parar a los espacios, como jugar por fuera en cualquiera de las dos bandas.